Tenemos la suerte de que salió una noche preciosa, que los chicos nos acompañaron como siempre, que la familia nos acompañó como siempre, es martes y tenemos un montón de gente acá, no le importó que sea mitad de semana, así que verdaderamente agradecido con ello. Bueno, una temporada muy exitosa. Tuvimos récord de chicos para los que nosotros, aproximadamente unos 350, 370 chicos entre los dos turnos. Esto conlleva tener más profesores, lo que a nosotros nos gusta es que su primera experiencia sea acá, bueno, y que vivencien lo que es la escuelita deportiva. Bueno, escuelita que continúa ahora, porque ya están las inscripciones abiertas. Exactamente, nosotros trabajamos de enero a enero, los chicos no paran de aprender, nosotros ahora empezamos con lo que sería la escuelita de invierno. La única diferencia es que se reduce un poco el turno por la escuela que empiezan a trabajar. Estamos empezando el 6 de marzo, las inscripciones están abiertas, tanto a Mariela Paredes como a mí, Marcelo Mauro, nos pueden mandar un mensaje o se acercan en cualquier horario al club, que vamos a estar acá seguramente acomodando cosas o planificando las tareas que vamos a hacer. Seguir disfrutando esta maravillosa noche con toda la familia, que es otro pilar que tienen ustedes aquí con la escuelita. Exactamente, nosotros siempre decimos que sin ellos no podemos hacer nada, nos confían lo más precioso que tienen, que son sus chicos, es mucha confianza depositar en nuestras manos y tratamos de volverla de la mejor forma. Por otro lado, te quiero agradecer a vos y a todos los que nos acompañan, que siempre nos vienen, nos hacen notas, nos hacen propaganda, que la verdad, sin usted tampoco estaríamos donde estamos.